En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, que le van a todo muy bien. Ya saben, todo lo que hay que si yo voy, en mi chiqueta se me piché la goma. Que lo bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.